Algo redondo y brillante en mi interior, resguárdale a las mujeres, les encanto, bien, 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 ay, 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 este va a estar bueno, ahí está la repetición y, ahí está, por lo que veo fue, sí, fue la familia Soto, miren la mano de mamá, ahí está, familia Soto, clarísimo Alicia, clarísimo, ok, ahí les va. En un mundial pude predecir los resultados de varios partidos, en un mundial, y ahí está, ahí está Azul, ahí está Azul, la familia Soto, ok, aparezco en la película Buscando a Nemo y me llaman Bruce, 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 Vámonos, vámonos, la abuelita, la abuelita Guzmán, la abuelita Guzmán, le metió pero como si tiburón, abuelito Fernando, muy bien, muy bien, muy bien, ahí está, ¿está bien? Vámonos abuelito. Sí, ok. Soy el más popular en los cocteles y cuando me cocinan cambio de color, vámonos, vámonos, ay, ay, se aventó, el camarón volador, el camarón volador, ¿y quién fue? ¡Ay, fue, fue la familia Soto! Oye, ahora sí que a camarón que se avienta se lo lleva a la corriente y se aventó, muy bien. Seguimos. Si fuera un objeto, podría tomar fotos porque en el nombre muchos nos parecemos. No, si fuera un objeto, podría tomar fotos porque en el nombre muchos nos parecemos. Podría tomar fotos porque en el... Córrele, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, camarón, familia Guzmán. Por cámara, camarón. Seguimos. Hasta que termine. Ariel la sirenita me utilizaba de brasier. A ver, a ver, a ver, vamos a ver quién se le fue el zapato. Ahí está. Y, y, no, todavía no. La mano de... De la Guzmán. Es la mano de la Guzmán porque esa es la mano que utilizaba así. Junto para la familia Guzmán, ya está bien, listo. Se está poniendo no bueno. Buenísimo lo que le sigue. Canciones y películas han hecho en mi honor. A todos les doy miedo, pero tengo corazón. Métale, abuelita, qué barbaridad. La abuelita Guzmán, Regina. Ahí les va. La familia Soto va ganando por un punto. Esta es la última pregunta. Si la familia Guzmán llega antes, empatamos y nos vamos al desempate. Si la familia Soto llega primero, ellos pasarán a la gran final. Cuenta la leyenda que cuando soy kraken, me como a los marineros. Kraken, aviéntese. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Fue azul! ¡Fue azul! ¡La familia Soto!